Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de técnicas como el de la fruta. Justo lo que queremos evitar con esto es, como este tipo de líneas que van apareciendo, igual aquí estos cuadros que se van generando, si tomamos el panel de las capas y observamos, por ejemplo, el ojo, vemos justamente, por eso están saliendo estos cuadrados aquí, porque tengo una línea recta aquí, tengo otra línea recta aquí, y lo que debería de tener es curva para modificar justamente el aspecto de esta línea que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, igual aquí, esta línea es todo esto que va apareciendo, es precisamente tomar un círculo, control, clic sobre este para ver solamente el contorno. Ya que tenemos esto, nos damos a objeto, crear esta malla de degradado 2x2, presionamos la tecla y vamos a ajustar lo más posible al ojo. Obviamente aquí atrás, pero lo que iría es, iría esto, después atrás de esto está lo blanco, y luego arriba está el párpado. Y si presiono la tecla U, voy a empezar a generar esto, y a partir de aquí, tomo estos nodos y los voy a ir acomodando. Entonces, sin tener que hacer una superficie con tantas subdivisiones, puedo trabajar con un patrón semejante, es contener una especie de círculo interno. Y entonces, aquí puedo generar otros elementos internos, que tengan ese patrón como del círculo, en vez de las rectas, las líneas rectas que tenemos aquí. Igual, para esta parte del ojo, por ejemplo, la pupila, tendríamos que hacer algo como así. Yo pondría esta, la pupila, en un círculo arriba, que sería mucho más fácil. Y hacerlo simplemente con un círculo, con este. Ya habíamos visto la clase anterior, que podemos generar diferentes efectos. Por ejemplo, aquí le podemos poner un blue, motion blue, review, voy a darle aquí en cancelar. Tecla ahí, info. Ya tengo este, me voy al efecto. Motion blue, review. Y tiene un valor muy alto. Entonces, vamos a bajar este valor. Por aquí. Y lo ponemos encima. Y es más fácil que meterme a generar todo este tipo de modificación en la geometría para tener círculos aquí. Y, eventualmente, bueno, pues puedo tomar como herramienta LASO, que es la tecla Q. Por ejemplo, todos estos de aquí. Y solo voy a poner el color base. Tecla I. Como este. Por aquí. Lo vamos a poner un poco más. y seleccioné otra cosa que no era. F7. De ahí la importancia de ponerle nombre a las cosas. Y es este de abajo. Ok. Entonces, le ponemos la tecla Q. Y tomo todos estos círculos, todos estos elementos de aquí. De los vértices. Le ponemos la tecla I. Le ponemos esto. Luego, selecciono este que está al centro. Le ponemos el candado. Y luego, tomo los de la orilla. La tecla Q. Doy la vuelta y paso por las líneas del medio. Le ponemos este. Lo vamos a hacer más oscuro. Y finalmente, los que están al último. Estos de aquí. Vamos a ponerle control click. La tecla I. Y vamos a ponerle. Ok. Entonces, de esta manera. Los detalles los puedo ir poniendo en la capa de arriba. Ya sabemos que es negro. Me faltó un nodo. Que puede ser este. Y como toda la parte de los detalles del ojo. Lo podemos ir haciendo con el pincel. ¿Queda claro? Es decir, por ejemplo, como estas líneas. Bueno, pues tomo esta información. Tomo el pincel. Y arriba de esto. Vamos a crear entre estas dos otra capa. Y igual le puedo poner a este efecto blue. Motion blue. Bueno, pues tiene el que le habíamos puesto anteriormente. Está demasiado grande el punto. Hay que hacerlo más pequeño. Ok. Primero tienen que hacer uno. Lo seleccionan. Y le van a cambiar el tamaño. Pueden sacarlo desde aquí. Incluso pueden ponerle. Aquí necesito que sea más pequeño. Le voy a poner. Punto uno. Tal vez punto cero ocho. Ocho. Ocho seis. Ok. Ya está mejor. Opacidad cien por ciento. Pero a lo mejor aquí mi efecto de blue. Me voy a sumar a lo que ya tenía. Bueno, entonces lo vamos a poner aquí. Y eso es más fácil que estar poniendo todos los detalles con la otra herramienta. Ahora, cambio a este, a lo oscuro. Nuevamente, cambia. Presiono V. Es pincel. Igual. Tenemos que hacerlo otra vez. Seleccionarlo. Decirle que queremos que sea de 0.06. Enter. Y B. Entonces lo empiezo a poner aquí. Entre estos. Esto. Si quieren oscurecer algo todavía más. Bueno, pues le dan varios clics encima. Como estoy haciendo aquí. Por acá también. Y faltaría como poner las partes claras de los puntos de luz. Nuevamente hay que modificar el pincel. Selecciono. Le ponemos 0.06. Enter. Borramos. También pueden tomar varios de estos. Un chip. Y también irle poniendo candado a las cosas. Si, 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 si. Me pueden poner transparencia. Seleccioné otra cosa que no está bloqueada. Y aquí en Opacity le podemos poner un 30%. Entonces ya tiene una intensidad diferente. Desaparse del ojo. Ok. Bueno, para hacer el cabello o las secas podemos crear un pincel. Voy a editar todo esto. Voy a crear una capa nueva. Ok. Aquí tienen algunas bases con las que pueden hacer el cabello. Por ejemplo este de aquí. Toman el pincel. En blanco. Vamos a hacerla con estos colores. Aunque cada quien escogerá el color que necesite. Entonces le van cambiando de color a esto. Y recuerden el contraste entre lo que está atrás y adelante. Bueno, pues le dan con esto. Ya que tienen esto de aquí. Se van a esta parte. Con esta de aquí. Y le ponen este botón. Nuevo pincel. Le van a poner que es un pincel de arte. Le dan ok. Ok. Si no deja como un pincel. Le ponen scatter. Un pincel de arte. Le ponen un objeto aquí. No. Solo hacen un grupo. No. Solo hacen un grupo. No. No. A ver. Lo dejo no. Vamos a poder hacer un núcleo. You. Dejo. No n om. Un euro. No. Ahora. Vamos a ver que lo hice y no generó ningún problema. No sé por qué me puso eso hace rato, no creo que haya sido por cambiarle el color. No sé por qué me puso. Entonces aquí le pueden poner escalar proporcionalmente y pueden dejar todo lo demás como está. Entonces cuando usen el pincel, activan el pincel que hicieron y lo va a hacer en proporción. Con esto pueden hacer, por ejemplo, las pestañas. Y obviamente ustedes ya escogerán cuáles son los tonos que predominan en la imagen de lo que van a hacer. Gracias. 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 Gracias.